Para este paciente, el concreto, el plan de tratamiento fue una endodoncia. El paciente acude con dolor en urgencia y en el momento pues se le hace una apertura y le aliviamos bastante el dolor. Luego ya posteriormente se le dieron otras citas para acabar el tratamiento. La odontología SLOW supone para el paciente una calidad de tratamiento. Nosotros lo que hacemos es le estudiamos bastante a fondo la boca, le organizamos los planes de tratamiento, nos sentamos con él, explicamos todo lo que le vamos a hacer, le damos todas las alternativas que tiene, todas las citas de manera que él siempre sabe a lo que va a venir y está todo encadenado y todo bastante bien organizado. La sonrisa influye totalmente en la forma de ser de la gente. Tú estás feliz, tú sonríes, la sonrisa te da seguridad, te da buena vida, buenas vibraciones con los demás, es muy importante sonreír y vamos, lo más importante y yo creo que condiciona la vida de la gente. El motivo que me trajo por primera vez a la clínica de la doctora García Otero fue una urgencia que tuve estando durante mi jornada laboral en la oficina y un compañero de la oficina en ese momento me recomendó que viniera aquí. Me resolvieron el problema estupendamente y en ese momento me explicaron los motivos por los cuales era conveniente venir de manera regular a hacer revisiones para evitar futuros problemas. Y bueno, de hecho desde entonces vengo cada seis meses junto con mi hija que también viene por ahí. Si tuviera que hablar de la experiencia en esta clínica debería nombrar varias cosas, todo. Realmente empezando por el personal, lo que transmiten, su amabilidad, los relajados que hacen que te sientas, su profesionalidad. Por otro lado, el sistema, el sistema que tienen implantado es un sistema, yo entiendo que es muy práctico porque en ningún momento tuve tiempos de espera, te pasaban de una consulta a una prueba diagnóstica, era todo muy ágil. Y bueno, luego el tema de los doctores que transmiten mucha seguridad porque se nota que dominan su disciplina, su materia. Bueno, la verdad es que en cuanto a lo del miedo de ir al dentista, que es una cosa bastante extendida y que todo el mundo lo comenta, yo no tenía costumbre de ir al dentista antes de conocer esta clínica. Realmente no iba, prácticamente salvo alguna limpieza. Y cuando vine, que vine a un tratamiento por una urgencia, la verdad es que venía un poco asustado. Y tanto esa primera vez como las sucesivas que he estado viniendo a revisiones, me he dado cuenta de que en absoluto resulta molesto ni doloroso. En ningún caso no hay resultado. Con lo cual yo vengo y vengo muy relajado. Es más, vengo a relajarme porque no se siente aquí tan tranquilo y transmiten tanta seguridad. Y que en función de la experiencia, en base a la experiencia de aquí, puedo decir que en absoluto. Miedo en absoluto. Miedo en absoluto.